¿Gelar nuestras cuentas bancarias? ¿De verdad? ¿Qué va a tomar? De momento un té. Espero a una persona para desayunar. Es alucinante. Se está tirando a una de las contables administrativas. Estoy segura. Guarda el Bentley y el Jaguar en el garaje y encima me llama para decirme que le he traicionado. ¿Ya tienes abogado? He hablado con Bailey Sims. ¿Te has fijado en los alfileres de corbata que lleva? ¿Por qué no vas a ver a Hobsay, Solon y Alter? Warren ha ido a ver a los dos. Y a él y Shackman también. ¿Qué? Qué poca vergüenza. Te está cerrando el paso a los mejores abogados. Tengo una cita con Arnold Becker. ¡Qué horror! ¿Pero si todo el mundo dice que es el mejor? Sería el año pasado. Yo que tú cancelaría la cita. ¿Sí? Se acostó con una amiga mía mientras la estaba representando. ¡Qué mal gusto! Sí. ¿Y lo hace bien? Nada del otro mundo. Yo creí que era estupendo. No, hija mía. Se viste como un representante de provincias. De cuerpo es como el oso yogui. Y dentro de dos años tendrá que hacerse un trasplante de pelo. ¡Qué espanto! Ya me hago una idea. De verdad. Yo en tu lugar cancelaba la cita. Si fueras un ama de casa vulgar buscando una seguridad económica para toda la vida, te diría que bien. Pero francamente, Arnold Becker no tiene categoría para ti. ¿Qué haces tú por aquí? Vengo dispuesto a raptarte. ¿Te apetece un desayuno en el barrio chino? No puedo. Estoy esperando a Lady Godiva. ¿A quién? Una chica de estrictes. Ha puesto una denuncia a tres abogados que se pasaron de rosca con la pobrecita. La historia no tiene mala pinta. No sé. Tendré que escucharla, pero no me interesa el caso. Qué bien hueles. Adelante. Grace Van Owen. Hola, soy Janie Morris. Hola. Pase. Hasta la vista, señor Cusack. ¿Señorita Van Owen? Siéntese. No es que tenga importancia, señorita Morris, pero... ¿Qué edad tiene usted? Dieciocho. Y tampoco es de mi incumbencia, pero ¿no es un poco joven para hacer striptease? No soy una profesional, señorita Van Owen. Yo vine a Los Ángeles porque quería ser actriz. Me salió esto y lo cogí porque no tenía dinero. Me prometieron que no me tendría que quitar toda la ropa, que me podía quedar en bikini. Sé que ya ha pasado un informe a otro fiscal para las diligencias previas, pero va a tener que volver a contarme lo que pasó aquella noche. Sí, era la primera vez que lo hacía. Era una fiesta de cumpleaños. Estaba muy nerviosa. Tardé por lo menos media hora en decidirme a subir. ¿Actuabas en el bufete de abogados? Sí, cuando llegué ya era tarde y no había nadie, solo esos dos que me llevaron al despacho del otro. Ese era el que cumplía años. Entonces puse la cinta, llevaba la música en una radiocassette y empecé a bailar. ¿Vestida? Me hicieron vestirme de caperucita. Llevaba una capa roja con un bikini debajo. Me puse a bailar. Pero de repente, me pareció que aquello era asqueroso y no pude seguir. ¿Qué hiciste entonces? Paré la cinta y les dije que lo sentía, que les devolvería el dinero y que me iba a marchar. Pero uno de ellos echó la llave y me dijo que no. Entonces otro me agarró y me quitó la parte de arriba. ¿En el informe dijiste que te tocaron? Otro decía, si no las vas a menear, te las menearemos nosotros. Y me cogió el pecho. Se pusieron todos a asobarme. Si no hubiera sido por el portero, que me oyó chillar y llamó a la policía, no sé cómo habría acabado. Te voy a ser muy sincera, Gianni. Lo que me acabas de contar es repugnante. Pero si vamos a juicio, el jurado lo verá como la palabra de una chica que hace striptease contra la de tres abogados. Será muy difícil que se pongan de nuestra parte. Y el proceso será muy duro para ti. No entiendo lo que me quiere decir. Me destrozaron la ropa, me agarraban por el pecho, me llamaron de todo. Y me hicieron sentir como una puta. Y usted me dice que por lo legal no se puede hacer nada. No, Gianni, yo no he dicho eso. Si estás dispuesta a llegar hasta el final, yo también. Bullock contra asociados de Kilby Street. Infracción de contrato. Si es necesario, iremos a juicio, pero hay bastantes posibilidades de que se llegue a un acuerdo económico, creo. Collings y de Paul contra Zovsky. Es una acción para la justificación del mantenimiento de un fideicomiso. La moción está pendiente. Ronner contra Gradinger. Estoy buscando al señor Ronner. Déjalo. Jonathan, en vista de su notable éxito con Gordon Bass, quiero que usted lleve el caso. Siempre que Mami Ronner no nos despida, lo cual es poco probable. Bien. Encárgate de que el señor Rollings tenga el expediente. ¿Alguien más tiene algo que decir? Nosotros. Stuart y yo queríamos anunciar que ya tenemos fijada la fecha. Vaya. ¿La fecha de la boda? La fecha de la boda. El 10 de enero en casa de Stuart. Nuestra casa. ¿Cada uno tiene que llevar una botella? No. No. Anne, enhorabuena. Gracias. Felicidades a los dos. Gracias. Tírame el ramo de novia. ¿De repente tienes ganas de casarte? No, no sé. Me siento un poco dado de lado. Todo el mundo tiene a alguien menos yo. Alguien que les quiere y les acepta como son. Alguien en quien confían. No puede ser verdad que eso lo diga Arnie Becker. Sí, señor. Lo dice Arnie Becker y lo digo en serio. Corren malos tiempos para un soltero. No me desilusiones, Arnie. Eres mi ídolo. Las mujeres, yo antes les gustaba. Ahora se ensañan conmigo a mi espalda. No sé si apreciáis lo afortunados que sois. Corren malos tiempos para estar solo. Malos tiempos. Tiempos de plagas. Se termina la reunión. Tenemos que hablar de Arnie. ¿De qué hay que hablar? A mediodía tendrás el expediente. ¿En qué he fallado, Roxanne? ¿En qué has fallado, qué? Voy a una tienda tarde por la noche y veo a un gordo comprando ganchitos y una revista porno y pienso, pobre hombre, yo nunca llegaré a eso en mi vida. ¿A quién intento engañar? ¿Sigues obsesionado con lo de las dos mujeres del restaurante? Hago footing todos los días. Llevo ropa italiana. Tengo el coche más caro del mercado y dos mujeres que no conozco se meten conmigo y me hacen sentir como cuando las niñas se reían de mí porque tenía granos. No le des tanta importancia a esos cotilleos ridículos. Ni siquiera te conocían, Arnie. No saben cómo es tu carácter. También hablaron de mi carácter. Sabían incluso que había ligado con una de mis clientes. ¿Cuál de ellas? No lo dijeron. ¿A cuál de ellas se referirían? Tú también. Parece como si yo fuera un mujeriego, un ninfómano, Rox. Todas esas mujeres vienen a por mí y me utilizan. Te voy a preparar una tila. No quiero. Oye, ¿y qué pasa con mis camisas? Benny no las ha recogido. No quiere salir del archivo. ¿Por qué? Está deprimido. ¿Deprimido? Vaya. Yo pensaba que la gente como Benny, bueno, no sé, deprimían. Ya. Él debe tener la misma opinión de ti. La pregunta que debe responderte a ti mismo, Lin, es si ese deseo de tu esposa de que vayas a la cama vestido de enfermero es una fantasía o un intento de humillarte. Sí, a mi mujer le hace feliz verme con medias blancas y fueco. Yo quiero hacerla feliz, pero me molesta que lo grabe en vídeo. Aprender a amar es aprender a confiar, Lin. Nuestra próxima llamada. Germán de Tuyungá. Adelante, Germán. Sí, doctora. ¿Me oye? Perfectamente. ¿Qué querías preguntarme? No es una pregunta. A lo mejor estoy siendo un poco alarmista. ¿Qué querías preguntar? Todo el mundo habla del SIDA. ¿Tienes miedo de tener SIDA, Germán? No, no creo. Soy más recto que una flecha. No me drogo. No tengo desviaciones. Pero es que no me encuentro bien. Supongo que será la gripe. ¿Has sentido algún síntoma relacionado con el SIDA o alguna de sus reacciones? Como por ejemplo dolor o picor en la boca o una tos seca y constante. Germán, ¿conoces la historia sexual de tus parejas? ¿Sabes si has tenido parejas que se inyecten en vena o sean bisexuales o hemofílicos? Si no puedes contestar a estas preguntas estás en peligro, Germán. Y deberías hacerte las pruebas. Pero, si no hay cura, si lo tengo, ¿qué hago? Por lo menos estarás en situación de actuar con responsabilidad hacia tus parejas. Germán, si ese es tu verdadero nombre no percibo miedo en tu voz. Y lo que tienes que hacer es enfrentarte a ese miedo y no permitir que te devore. Esto ha sido Relaciones por Radio y han hablado con la doctora Naomi Breslau. Hasta el próximo día. ¿Cómo lo llevas, Benny? Regular, Arne. Dime, ¿qué te pasa? En el autobús viniendo para acá unos niños me preguntaron dónde me compraba la ropa. Les dije que no sabía el nombre de la tienda. Me llamaron cosas. Tonto, retrasado y más. Entonces, cuando se iban a pear uno me quitó la gorra y la tiró por la ventana. Me bajé en la siguiente parada y volví, pero ya no la encontré. Tengo una idea. Vamos a ir de excursión a la avenida Melrose. ¿Qué hay allí? Ropa. No quiero roparme. Sí, Benny. Hazme caso. ¿En serio? Todos tenemos que renovarnos de vez en cuando. Hay que estar atento a las novedades y ponernos lo que nos sienta bien. Eso forma parte de la cultura. ¿Yo? ¿Te has fijado que nunca llevo chaleco? Mis trajes siempre llevan dos aberturas y no una. Eso lo he aprendido. A veces hay que detenerse en el camino. Alguien te llama la atención sobre tus errores y hay que corregirlos. ¿Entiendes? Sí. Muy bien. Mañana por la mañana tú y yo a las diez de tiendas. A lo mejor encuentro otra gorra. Claro. Me han dicho que vas a llevar el caso del striptease a juicio conjurado. Es mañana. Oye, Grace, esos señores no tienen disculpa y debería caérseles la cara de vergüenza. Pero, Grace, son tres abogados, los tres con familia. Si se les juzga tendrán que comparecer ante el colegio de abogados por inmoralidad manifiesta. Es posible que les suspendan. Vaya. A lo mejor tienen que dejar de ejercer una semana por abusar de un adolescente. ¿Qué pasa? ¿Es que ahora te vas a poner feminista? No te entiendo, francamente. Este caso es una bobada. Creo que no deberíamos llevarlo a juicio. Te pido, por favor, que olvides tus principios, que dejes ese caso. Lo siento mucho. Ha habido una infracción de la ley y si hubieran sido tres gamberros de la calle no estaríamos teniendo esta conversación tan ofensiva. Y si no te gusta mándame otra vez al turno de noche. Seguro que permaneceré en el anonimato. Sí. Desde luego no habrá ningún tipo de llamada desde esta clínica a mi oficina. No. Yo vendría a buscar los resultados. Eso es. La verdad es que no hay razón para avergonzarse. Habría que tratarlo como un problema médico y no como una plaga. Desde luego. Nos guste o no, ese es un tema que está en la calle. Aunque yo, por supuesto, no tengo ninguna tendencia a homosexual. Aquí no juzgamos a nuestros pacientes. Cierra el puño. ¿Me va a doler? Uy. Aunque es una estupidez preocuparse. Cuando alguien tiene que venir aquí ¿ya es cuestión de vida o muerte? Ya está. Bueno, dígame. ¿Cuándo sabré algo? Dentro de tres días. Mire, esto que quede entre nosotros, si me consigue esos resultados antes le daré el dinero que me pida. Eso es cosa del laboratorio. Para usted dos o tres días puede que no le parezca mucho tiempo. Pero yo no sé si voy a vivir o a morir. Ya. No deje de apretar el algodón. Divino. ¿Qué? ¿Qué tal? No lo sé, Arnie. ¿Cómo que no lo sabes? Estás estupendo. ¿Ha llevado alguna vez este estilo de ropa? No lo sé. La ropa que lleva Benny parece que se la ha comprado en un supermercado con cupones. no te ofendas. ¿No os perdonas un momento? Benny, ven. Venga, hombre, era una broma. Mi madre era la que me elegía la ropa. Seguro que a tu madre le encantaría lo que llevas puesto. ¿No estoy mal? Claro que no. ¿Seguimos? Bueno, está bien. Muy bien. Mira, voy a ver los jerseys. ¿Por qué no miras tú los zapatos, eh? Eso sí. ¿Gianfranco Ferre? No. Benny Stubitz. El diseñador. Oh, Misuni, me equivoqué. Con estos le quedaría perfecto. ¿Qué pasó cuando llegó la policía? Ellos me tomaron declaración y los detuvieron. Luego, los oficiales me llevaron a casa. Gracias, señorita Morris. Nada más. Fue allí para quitarse la ropa, ¿verdad? Al principio. Iba a hacer un striptease, no a comer regaliz. Lo siento, señor, no le entiendo muy bien. ¿El objetivo de su actuación no era provocar a los hombres, excitarlos, calentarlos? No tenían derecho a arrancarme la ropa. Ah, sí, la ropa. Prueba A. Prueba B. Así es como estaba vestida, ¿no? Sí. Así que acepta dinero por bailar un poco más que con una hoja de parra y cuando uno de sus clientes le quita lo que usted iba a quitarse solita, dice que son unos criminales. No es verdad. Protesto. Aceptada. Me humillaron. La humillaron. ¿Cómo se humilla a una mujer que gana dinero por bailar desnuda? Protesto. Abogado. Señoría, quiero saber cómo se humilla a una señora que cobra por hacer striptease. La está acosando. Yo no hago striptease. Me dijeron que no había que desnudarse. Les dije que no quería continuar, que no podía y me desnudaron. Señoría, pide un aplazamiento hasta que la testigo se tranquilice. Veinte minutos. ¿Qué tal? Por ahora no va muy mal la cosa. Lo siento. ¿Qué? Lo siento. Es que me puse furiosa. Vas muy bien. Van a seguir así. Me temo que sí. se van a meter mucho contigo. Te van a atacar. ¿Lo vas a poder aguantar? Sí, creo que sí. Abby, quería que supieras que yo no pedí llevar el caso de Roner. Tampoco lo rechazaste. ¿Qué tenía que haber hecho? Perdóname. Tú no tienes la culpa de nada. Me he liado sola, ya lo sé. Douglas, puedo hablar. ¿Has visto? Es como si yo ya no existiera. Eso no es verdad. Mackenzie quiere que vaya a su despacho esta tarde para hablar del caso Roner. Eso solo significa que me van a despedir. ¿Cómo lo sabes? En el fondo sería un alivio. No ha habido un solo día que no me preguntase qué pinto yo aquí. Así que ya no me lo preguntaré más. ¿Beni? Ah, estás aquí. Tienes que llevarme esto al juzgado. Vaya, te has cortado el pelo. A ver. Estás muy guapo. Gracias. ¿Esa es la ropa que compraste con Arnie? Sí. Te sienta muy bien. Tienes que llevarlo antes de las dos. Roxanne, el señor Brackman quiere que ordene el fichero. ¿Puedo quedarme, terminar y llevar este sobre al juzgado mañana? No. Tienes que entregarlo hoy. ¿Te pasa algo? Me veo diferente. Es que estás diferente. Fue muy bueno Arnie comprándomelo. Pero me siento muy raro. Benny, todo el mundo tiene su forma de vestir. Y todos tenemos que sentirnos cómodos con lo que llevamos. Y eso es lo más importante. Aunque el mundo entero diga lo que quiera. Y eso solo puedes saberlo tú. ¿Tú crees que haré bien si me vuelvo a poner mi ropa? Sí. Claro que sí. Venga, y luego hace prisa. Está bien. Grace, corre. ¿Qué pasa? Es el cumpleaños de Steve y le hemos preparado una sorpresa. No, tengo que volver a la sorpresa. Venga. ¡Venga! Bienvenido. Bienvenida. Bienvenida. No puedo bailar sin mi música, nena. Es que está bailando para la persona equivocada. Este show lo han montado para mí. Si lo que pretendíais era gastar una broma pesada a una compañera, pasando por encima y a expensas de sus sentimientos, lo habéis conseguido. Pero habéis fracasado, caballeros. Si lo que pretendíais era que yo montara una escena. Lo que nunca conseguiréis que abandone es mi dignidad. Sí, a lo mejor nos pusimos un poco groseros. Pero eso es lo que suele pasar en un striptease normalmente. ¿Usted la tocó, señor Delinsky? Me avergüenza reconocerlo, pero sí. Pensé que me estaba provocando. Que era parte de la actuación. No me imaginaba que iba a reaccionar así. Y me gustaría pedirle disculpas desde aquí. ¿La tocó alguien más? Todos. Sinceramente nos portamos como unos críos. Como chicos malos en una despedida de soltero. Se nos fue la mano y llegamos demasiado lejos. Y lo lamentamos profundamente. Pero lo digo como persona y como abogado. No somos culpables de ningún delito. Gracias, señor. Su turno. Debo decir, señor Delinsky, que estoy impresionada por su sensibilidad. Sobre todo cuando fue usted quien le quitó la parte de arriba del bikini gritando... ...enséñanos las tetas. ¡Protesto! El hombre cuyos dedos pulgar e índice dejaron marcas en los pechos de la víctima. Señoría, está deliberadamente... Es mi turno de pregunta, señoría. Puedo tratar al testigo con cierta agresividad. ¿Sabe usted lo que es agresividad, verdad, señor Delinsky? ¿Eso no es acoso? Siéntese, señor Colling. Voy a mostrarle la sección 243, 4A del Código Penal de California. Está pidiendo una conclusión. El testigo ha declarado que sus acciones no constituyen un delito. Es un abogado y ya que ha sido él quien ha planteado una interpretación legal... ...tengo derecho a rebatirle. Admitida. Violencia sexual, señor Delinsky. Según la ley constituye un delito encerrar a una chica en una habitación... ...y cogerle el pecho por placer sexual contra su voluntad. ¿Sí o no? Sí, pero es que... ¿Y ha admitido que esos tres críos tan malos cerraron la puerta con llave impidiéndola salir? Solo al principio. ¿Y dos de ustedes para divertirse le agarraron el pecho contra su voluntad? No sé cuál era su voluntad. La única pregunta que queda abierta, señor, concierne al propósito de sus tocamientos. ¿Era para satisfacción sexual o una revisión médica? Protesto. No le da tiempo a contestar. Le daré tiempo, señoría. Piénselo detenidamente, señor Delinsky. Dígame a mí, como persona y como abogado... ...cómo se las arreglaron para no quebrantar la ley. Aquello se nos fue de las manos. Era una fiesta. Una fiesta. Buena defensa, abogado. No hay más preguntas. Hola. ¿Hay recados? Sí. Laura en Sevilla llamó para decir que le espera a las siete. Ah, y esto nos ha llegado esta mañana. Esto es para Brackman. Oh, perdón. No me he dado cuenta. Yo se lo llevo. Gracias. Los resultados de unas pruebas. Esta mañana... Ya lo sé, pero llamo por si acaso. ¡Fuera! 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 Mi número es 1483. Muy bien. Esperaré. Quiero que sepas que Manny Ronner ha pedido esta reunión, no yo. Y pidió en concreto que estuvieras aquí. Supongo que vienen a despedirnos. ¿Y tú a mí? Hola, Manny. Señor Gradinger. ¿Abiguel? Leland, Marty y Gradinger. Encantado. Encantado. ¿Cómo está, señor Gradinger? Muy bien. Nada como atravesar un cristal para verlo todo claro. Venimos a enseñárselo. ¿Toallas de papel? Marty y yo hemos acordado fusionarnos. ¿Qué? ¿En toallas de papel? De todos los abogados que hemos tenido, ella fue la única que se dio cuenta de que lo que queríamos era volver a fusionarnos. Los demás solo querían sacarnos las perras. El vio le añadió una planta entera a su chalet. Abby, ¿cuánto cobra aquí? Manny, este no es el momento apropiado. ¿Cien mil? Cincuenta y dos. Eso es un sueldo de esclavos. Se viene usted con nosotros de abogado de la casa. La trataremos como a una reina. Pero bueno, esto... Contando lo de la firma de la fusión y otros asuntos pendientes, se llevará más de cuatrocientos mil dólares al año con nosotros, Leland. ¿No la va a retener aquí por cincuenta y dos? Hombre, no nos gustaría perderla. No me extraño nada. Ahora tenemos pista reservada, pero la llamaremos mañana. Mientras tanto, que vayan pasando eso a máquina. Enhorabuena, Abigail. Leland, ¿me puedes explicar una cosa? No lo sé. Soy la misma persona que era hace diez minutos. Pero antes no era nadie. Y ahora soy una heroína. ¿Qué significa eso? Pues... En primer lugar, significa que tenías razón enfiarte de tus instintos para llevar el caso. Y en segundo lugar, significa que si decides quedarte en esta empresa, recibirás el mismo sueldo que Jonathan Rawlings. ¿Te parece aceptable... a Miguel? Tendré que pensarlo. Piénsalo. Oiga. Sí, soy yo. Ya. Bueno. Está bien. Llamaré... Llamaré mañana. Arnie. La única que no tenían era la venganza de la monja. Lástima. Pero bueno, ¿y la otra ropa? Arnie, lo que me compraste era muy precioso. Lo que pasa es que... Da igual. Se me nota mucho lo que soy. ¿Qué eres? Deficiente mental. Por favor, no te enfades. No me enfado. Fíjate, volví y encontré la gorra. Qué bien. Estaba en una alcantarilla. Qué suerte, ¿eh? Arnie, ha llegado la cita de las cuatro. Que pase. Quique Schneiser, mucho gusto en conocerle. Ah. Mi secretaria ha debido equivocarse. No estoy aceptando nuevos clientes. Pídale el ticket del aparcamiento. Por favor, señor Becker. He recibido una oferta de convenio esta mañana y estoy un poco nerviosa. He visto a otros abogados y no me gusta ninguno. Sí, señoras Heinzer. Eso suele pasar cuando uno hace juicios superficiales sobre la gente. Ellos no me gustaron. Pero usted es... distinto. Me gusta cómo se viste. ¿El jersey? Es muy bonito. Resalta el azul de sus ojos. ¿Y cubre mi cuerpo de oso yogui? Oh. ¿Qué? Cuerpo de oso yogui, señora. Yo estaba en la mesa de al lado. Pero no... No era yo. Era Diana. Y desde luego, si dijo esas cosas sobre usted, no sabía lo que estaba diciendo. Sí, bueno, lo siento muchísimo, pero yo no tengo tiempo. Le recomendaré a otro colega. Por favor, señor Becker. Le quiero a usted. Es el primer abogado que conozco con fe en sí mismo. Y necesito esa fuerza para atravesar esta penosa experiencia. Por favor, se lo suplico. Un anticipo de 10.000 dólares y 300 la hora. Oh. Como cansan los tacones. Ah, hola, guapa. Hace mucho que no te veo. Oh, estoy trabajando muchísimo. No me ve nadie. Pues yo me alegro de verte. Necesito a las amigas. Ya lo sé. Grace, siempre he sido sincera contigo, ¿verdad? Naturalmente. Sí, bueno, pues siguiendo en esa línea, ¿sabes que todo el mundo en la oficina se queja de que te has convertido en una feminista radical? ¿Sin sentido del humor? No me cuentas ninguna novedad. No me cuentas ninguna novedad. ¿Pero nos perjudicas a todas? ¿A quiénes? A las mujeres de esta oficina. Echa una ojeada por ahí fuera. ¿Cuántas veces una mujer consigue llegar a un alto puesto? No muy a menudo. No tenemos puestos de relevancia, porque son los hombres quienes los tienen y ellos se sienten más a gusto entre otros hombres. Y todo esto es por culpa mía. Si te portas como una estrecha, no nos haces ningún favor. Madre mía, que seas tú la que me dice eso. Siento tener que decírtelo, pero con tu actitud lo único que consigues es que sigan pensando que las chicas fuera de la pandilla, que no tienen gracia en el trabajo, que no entienden los chistes, que no se les pueden hacer bromas. Vamos, que es un mundo de hombres y que nosotras solo podemos adaptarnos. A veces hay que dar algo para conseguir algo. Pues da la casualidad de que yo no creo que este sea un mundo de hombres. Y si adaptarse quiere decir aceptar sensibilidades que me dan asco, no me adaptaré nunca. Grace, era mi opinión personal. Pues llévate tus opiniones a donde te dé la gana. Conmigo no tienes nada que hacerte, lo aseguro, Sara. Cada vez que veo los focos de un coche o escucho el ruido de alguno de ellos, pienso en mi marido. Me acuerdo de él arrastrándome del pelo por el suelo y pegándome en la cara. Dios mío, nunca perderé el miedo. Loren, él no sabe dónde estás. Y aunque lo supiera, no te va a pasar nada. ¿Por qué estás tan seguro? Yo te protegeré. La verdad es que contigo estoy tranquila. Si tú me proteges... Claro que sí. ¿Y a cambio? Nada. Nada. Víctor. ¿Te importa que me quede aquí esta noche? No. Claro que no, Loren. Hay un cuarto de invitados con sábanas limpias, una radio en la cabecera y un guardaespaldas en el cuarto de al lado. ¿Qué más se puede pedir? A ti. A ti, en la misma cama, cerca de mí. Lo más cerca que puedas estar. Al principio de este juicio, les dijeron que oirían unas declaraciones y basándose en unos hechos, tomarían una decisión. Sin embargo, la defensa les ha bombardeado durante dos días con todo menos con los hechos. En vez de dirigir su atención a los sucesos del 12 de noviembre, se les ha dicho que el acusado de Linsky tiene una esposa y es un buen cristiano. Que el acusado Roderick cuida de su madre enferma y hace trabajos en obras de tipo social. Y que el acusado Christopher entrena un equipo de béisbol y hace escultura. Y repetidamente se les ha recordado que los tres acusados son respetables abogados admirados por sus colegas, mientras que la víctima es una bailarina barata que mueve las tetas por dinero. Nada de eso tiene que ver con este caso en cuestión y en teoría no debería influir sobre su veredicto. Pero lo que los abogados defensores saben y lo que yo he aprendido últimamente es que en los tribunales y en la vida los resultados están influidos por juicios de valor, por complejos y por prejuicios. Por eso, señores, han intentado a toda costa que ustedes se desvíen de los hechos. Mientras que yo he intentado evitar que ustedes reduzcan este caso únicamente a un juicio de valores morales. ¿Y saben una cosa? Después de haber escuchado todo lo que se ha oído aquí en estos dos días he decidido de repente que no me importa que ustedes tengan prejuicios porque yo defiendo que el carácter moral de esa jovencita es superior al de esos tres profesionales sin la más mínima duda. Estos tres hombres abusaron físicamente de ella y luego estas tres personas abusaron verbalmente de ella con la única finalidad de convencerles de que ella es la mala. Ella ha aguantado dignamente. Denunció a esos hombres porque sabía como todos ustedes saben que cuando alguien quebranta la ley debe ser castigado. y pensó que por mucho que la atacasen si simplemente se atenía a la verdad la verdad vencería al final. Señoras y señores del jurado pueden tomar una decisión basándose en los hechos o basándose en por quién sienten más admiración es igual no les queda lección el veredicto tiene que ser culpable. Armit te ha llegado esto por un mensajero. Gracias Benny. Vaya Kiki Schenzer acaba de mandar el cheque de los 10.000. Una vez más agradece la capacidad de Arnold Becker para convertir su asignación anual en una bonita cifra de seis numeritos. Está bien que reconozca tu habilidad profesional como abogado. Rox esa mujer no contrató a un abogado era un casting me presenté con el jersey adecuado y me dio el papel no sé a lo mejor el mes que viene vendrá alguien a quien le guste la ropa del oeste y tendrá que vestirme como John Wayne. ¿No crees que estás exagerando un poquito? ¿Sabes a quién envidio? ¿A quién? A Benny. ¿A Benny? Él sabe exactamente lo que es. Oye, Rox hazme un favor anda cancela todas mis citas tengo que procurar serenarme. La vida es una mierda ¿verdad? Douglas ¿qué te pasa? Douglas He recibido los resultados de la prueba del SIDA ¿Qué me dices? Son negativos ¿Negativos? Pues muy bien Es lo más maravilloso del mundo ¿Sí? Sí, claro que sí Solo podía salvarme esta vez No volveré a extraviarme Estaré con Sheila y no me saldré del buen camino Pienso reconciliarme con todos mis enemigos Quiero que Dios me perdone por todas mis ofensas ¿Qué buen amigo eres ¿Qué? 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 El caso del pueblo contra Milton Christopher nosotros el jurado encontramos al acusado culpable Miembros del jurado Gracias Pueden retirarse La sentencia se hará firme el día 24 Se levanta la sesión Gracias Gracias a ti Le prometo que esto no se me va a olvidar en mi vida No creo que a mí se me olvide tampoco Muchas gracias Ronda Tengo una novedad que seguro te alegrará saber ¿Sí? ¿Qué novedad es esa? He estado llevando una carga muy pesada Físicamente estoy muy desmejorado y seamos sinceros mi relación contigo no ha sido más que una prolongación de tu pintoresco pasado Para no extenderme demasiado creía que me habías pegado el sida ¿Que te había pegado el sida? He recibido los resultados esta mañana y estoy limpio como una patena pero tienes que ser más cuidadosa Ronda En los tiempos que corren la lastivia es fatal Sal de esta habitación Me voy Quería que supieras que pese a esta penosa experiencia te he perdonado ¿Tú me has perdonado? Te he perdonado por utilizar tu seducción para atraparme por ponerme en evidencia ante mis compañeros por poner en peligro mi matrimonio mi familia mi vida entera Ya voy Ya voy Grisci Hola Pasa ¿Por qué no nos sentamos en la escalera? ¿Se está bien fuera? Bueno vamos ¿Y ese globo? Es que estoy intentando cambiar de imagen Mickey voy a preguntarte una cosa y quiero que me contestes la verdad ¿Tú piensas que soy seria y sin sentido del humor? Sí ¿Sí? Los dos somos Gracie somos un poco formales tenemos que divertirnos tenemos que divertirnos más Mickey tenemos tenemos que aprender a reírnos cuando me metí en la oficina Rogoff quería salir conmigo yo quería responsabilidad y él quería ligar intenté tanto y durante tanto tiempo que me tomaran en serio que ahora me toman demasiado en serio no es malo ser serio Grace oh Mickey no había hecho eso desde que era pequeña déjame en serio te quiero Mickey yo en serio te quiero mucho también te quiero mucho decir tiendas te quiero mucho te quiero mucho que te quiero mucho no te quiero mucho te quiero mucho que me te quiero mucho chico tu ¡Gracias por ver el video!